Hazme cosas esta noche que me hieran Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Siempre me preguntaré Habría sido de mí si hubiese tomado el tren Aquel vagón del amor solo pasa una vez Si hubiese dejado llevar por lo que un día me dijo Al oído a que el culano de tal que le llamaban conmigo Siempre me preguntaré ¿Qué va a pasar al final cuando el vecino me alcance? Y se dé cuenta que yo me siento solo un cobarde Que no tuve valor para ser ese día conmigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que habría sido de mí, de mí, de mí Si eres aquí, de aquí, de aquí Con mi vida gris, con el color que me intercías Que habría sido de mí, de mí, de mí Que no va a bajar a su vida Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, de aquí, de aquí Que habría sido de mí, de aquí, de aquí, de aquí Que habría sido de mí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí ¿Qué habrías sido de mí, de mí, de mí? ¿Qué habrías sido de mí? En el momento me voy a entrar Si estuvieras aquí Eso lo pasa una vez Yo no sé para decir Yo no lo sé ¿Qué habrías sido de mí? Que habrías sido de mí ¿Qué habrías sido de mí? Que habrías sido de mí Si estuvieras aquí Siempre me preguntarían ¿Qué habrías pasado al final? Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Ya había sido de mí, ya había sido de mí Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me despertico y sigo pensando en ella Pero es acá lejos como una estrella Yo daría hasta la vida por ella Con una mirada solo de ella Con un solo beso solo de ella Me despertico y sigo pensando en ella Porque me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí Porque ese desamor me habrá tocado a mí Y no puedo olvidar la forma que se lo intento Yo no puedo no, porque ella es para mí Todo lo que yo en el lodo Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieras, sin que te quieras Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieras, sin que te quieras Sin que te quieras, sin que te quieras Yo daría hasta la vida por ella Con una mirada solo de ella Solo beso solo de ella Pero está tan lejos como una estrella Que me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí Porque ese desamor me habrá tocado a mí Y no puedo olvidar la forma que se lo intento Yo no puedo no, porque ella es para mí Todo lo que yo en el lodo Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieras, sin que te quieras Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieras, sin que te quieras Sin que te quieras Ay, 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 un dorado profundo que salta en mi corazón Ay, 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 nunca me enamoré de que nunca me enamoró Ay, 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 y es por eso que estoy perdido en la soledad Ay, 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 como una estrella en el cielo Que nunca puedo alcanzar Ay, 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 en silencio te he querido Y en silencio te he perdido Ay, 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 y en silencio tú has perdido El cariño que te ofrecí Ay, 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 si es triste amar con pasión Y saber que no has perdido Ay, 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 pero más duele que eres herido Ser correspondido Ay, 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 ahora vive la vida Por tan sola me ha metido Ay, 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 ya, 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 pasa por mi lado No se da cuenta de nada Ay, 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 ya, va en la noche despierto Y sigo pensando en ella Ay, ay, ay No te sé que está tan lejos Como ella será una estrella Ay, ay, ay Si te sale yo pudiera escapar de esta condena Ay, ay, ay De esa triste cobardía A mí me mata de pena Ay, ay, ay Fena, pena, pena Pero te mata mi alma Ay, ay, ay No puedo confesarlo Y no puedo vivir en calma Ay, ay, ay Solo si me brindaras un poquito de atención Ay, ay, ay Si me rías una herida Me darías una ilusión Ay, ay, ay Pero no puedo temerte Que sufra mi corazón Tan lejos Como un estrella Si me toca Algo extraño me pasa Sin querer se hace agua mi boca Yo no sé lo que es Solo sé que su piel tiene algo Que se me antoja Yo no sé lo que es Yo no sé lo que es Y no sé lo que es Y no sé lo que es Ella me enseñó Que para amarse en realidad Hay que poner el alma Si se marcha Si se marcha No puede llenar el vacío Que deja en la casa Enseguida aparece el hastío Igual tu fantasma En las madrugadas Hay que enseñó Ella me enseñó Lo que es el amor Del alma Del alma El amor siempre es sincero Cuando te sale del alma Ella me enseñó Lo que es el amor Del alma Su abarranza de su piel Queda rápido en su cama Ella me enseñó Lo que es el amor Del alma Me enseña lo que es quererla Me enseña lo que es amarla Ella me enseñó Me enseñó Lo que es el amor Del alma Y antes de yo conocerla Para mí la vida no daría nada Ella me enseñó Lo que es amor Ella me enseñó Su pasión Cuando se quiere Hay que poner el alma Se olvidan los insabores Tristezas y penas Hay que poner el alma Cuando se quiere El alma y el corazón Hay que poner el alma Si a todos los problemas Que llegan Le encuentran la solución Hay que poner el alma Ya me sabía Para cantar y comprender Hay que poner el alma 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 Hay que poner el corazón Hay que poner el alma Dime que voy a expresar lo que se siente Para que tú lleves por dentro Cuando se ofrece el dolor Cuando se ofrece el pasión Y cuando sale del alma Si sale del corazón Me voy a querer más, me voy a querer más Regresar a mi pasado Estoy contigo y de mi vida Ya todito lo he encontrado Me voy a querer más Cuando se ofrece el dolor Cuando se ofrece el pasión Y cuando sale del alma Si sale del corazón Si ella dice que te quiere Y tú dices que la adoras Entonces no la aguantarás Y nunca la dejes sola Ya no quiero más, ya no quiero más Regresar a mi pasado Soy contigo y de mi vida Ya todito lo he encontrado Hay que poner el alma que se está presentando en el salsa fe seguro que sí todo el mundo gozando todo mundo bailando y disfrutando de esta presentación esta tercera jornada del salsa fest 2022 en boca del río que está sensacional no es para menos imagínate el elenco que tenemos esta noche bien nosotros estaremos retomando a la cobertura porque el artista bueno ha dejado solamente transmitir tres canciones pero tenemos un concierto completito para que lo disfruten y es del maestro diego moran diego moran estuvo abriendo este tercer día de actividades en el salsa fest y nosotros